Música Buen día gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Bueno, recién me levanté y me acabo de poner una remera Porque hace un frío de cagarse Así que ahora ya me voy para el trabajo Y hoy tenía ganas de hacer un video mostrando cómo es un día en mi vida Cómo es que yo compagino los horarios, los estudios, el fitness, el gimnasio, las comidas Así que bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar hoy Espero que les guste y disfruten del video Música 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 Bueno gente, ya estoy por hacer la segunda comida del día Que es básicamente pollo con arroz Bien simple, bien rápido Para poder digerirlo bien antes de ir al gimnasio Como vieron, hace un rato llegué a trabajar Como muchos saben vivo solo Así que me tengo que cocinar yo Y ahora voy a comer Y voy a estudiar algo de biomecánica Un examen que tengo Y después ya eso de las 3 y media me empiezo a preparar para irme al gimnasio Si hay algo que les recomiendo Es que tengan una rutina más o menos armada Tengan horarios en el día en el que tengan que hacer las cosas O sea que digan Bueno, yo sé que por ejemplo a las 8 y media tengo que estar en el trabajo Entonces digo bueno Me levanto a las 7.30 y 8 y media estoy en el trabajo Sé que a las 12 y media llego Me cocino y sé que tengo que comer antes de las 2 de la tarde Para hacer bien la digestión hasta las 4 de la tarde Por ejemplo Entonces establecerse horarios fijos en los que ustedes digan Bueno, tengo que hacer esto Y a las 4 sí o sí tengo que estar entrenando A las 7 tengo que estar merendando También les va a ayudar a no procrastinar Entonces de esa forma van a ser mucho más productivos Y van a ver que van a poder hacer todos los objetivos que ustedes tengan en el día ¡Suscríbete al canal! 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 bueno gente ahora sí ya estamos terminando el día vamos a hacer la última comida que la tengo por acá y esta perra que me la voy a comer en cualquier momento lo mismo que al mediodía pero esta vez con un poquito de verdura para meter micronutrientes que también son muy importantes en volumen no hay que olvidarse y son como las diez y media de la noche ya ya retarde mañana me tengo que levantar otra vez temprano me quedé como hasta las nueve y media haciendo unas cosas con la computadora y se me hizo retarde pero bueno esos pequeños detalles de esforzarte hasta el último momento quedarte hasta tarde haciendo lo que te gusta es lo que realmente marca la diferencia y espero que se vea en un futuro así que bueno gente hoy son uno de esos días en los que entrenas y literalmente no servir para nada estoy matado la verdad tengo las piernas y todo el cuerpo destrozado súper cansado así que bueno espero que les haya gustado el vídeo comentenme qué les pareció suscríbase si les gustan los vídeos de este tipo y si me quieren apoyar y bueno sin nada más que decir nos vemos la próxima